¿Qué pasa cuando acabas de trabajar y estás satisfecho porque has hecho todo lo que tenías que hacer? Vamos a viajar al año 2000 o antes, 1999-98 y vamos a jugar a este juego. Esto es un escenario, es como que te sale un partido en un momento concreto, en un marcador concreto y tú tienes que arreglarlo. Soy de Italia, saco el córner, vamos a hacer un gol olímpico. No, esto es una cesión total, pero bueno, en fin. Y en un minuto tengo que intentar ganar el partido, o sea, no me vale el empate, es ganar. Esto supongo que en los juegos modernos estará. Esto es como si dijésemos la prehistoria del Pro Evolution Soccer. No, pero, a ver, qué mal, qué mal, es que también... Un pase ahora. Ahí está. Fallamos. Falta un gol, eh. Falta un gol, a ver. ¿Cuántos puedo hacer? Hay 12. Si los haces todos a la primera, es como que te sale como una pantallita así, súper chula y tal. 8 segundos y el descuento. Suelen descontar bastante, pero... Y una táctica es, bueno, que te expulsen a uno, entonces pierdes tiempo. Esto no es coña, esto es así. Y ahora vamos a hacer un cambio de formación. Todos para arriba, vaya lo loco. Todos estos para arriba, todos estos para arriba, y este para arriba. Y el Attack Participation. Que participen todos. Bueno, ya, ya, ya. Vamos, eh. Vamos. Bien, no quiero salir. No quiero salir. Venga, y ahora pues... Espero que les cuente lo suficiente. Fijaos como suben todos. En fin. Muy bien. Si me extrañé. Pero, ¿pero esto qué es? ¡Va, va, va! Vamos. Corre, corre. Corre. Ahí está, ahí está. No, no, no. Pero por ahí no, por ahí no. Por lo menos un córner. Sabía que no le iba a meter, pero... Podemos intentar un gol olímpico. A ver. No, demasiado fuerte. Mira, 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 mira. No, 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 no. Vale, vale, bien, bien, bien. Este juego hace cosas muy raras, ¿eh? Pero bueno. Es decir, es que... Me va a pitar el final. Aquí, como no hay descuento, no se sabe cuándo va a ser el final del partido. Pero bueno. Normalmente suelen descontar bastante. Pero va... ¡Ah! ¿Pero por qué me la roba? ¿En serio, tío? No, no, es el teclado. Es el teclado. Bueno. Este no lo hemos conseguido, pero bueno. Vamos a hacer unos cuantos. Hasta que me canse también, no sé. Lo que ahora mismo dices, quiero descansar, quiero desconectar. Y vale, aquí, ya, ya, ya lo sé. Password. Esto me encanta. Fijaos, esto... Claro, porque tú aquí tienes el número 5. Bueno, aquí no, sería ahora. Con el F5, perdón. Guardas la partida. Y luego con el F8. Es como que la recuperas. Pero cuando yo tenía la Mega Drive y jugaba este juego, que me lo compré de segunda mano, tenías que apuntar estas cosas. Y bueno, si eran letras, sí, pero si eran símbolos de estos raros, ¿no? Era un poco... En fin. Bueno, número 1... Vamos a pasar a número 2 directamente. A ver, aquí tenemos a Alemania. No tiramos directo porque... Pero, 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 pero... ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Iremos haciendo 1-1. Y cuando me canse... Lo que voy a hacer es grabarlo y ya seguiremos otro día. Bueno, Alemania-Bulgaria, 2-3. Podría ser gol olímpico. No le meto la patada en el momento. Es más, creo que voy a pasar de pegar patadas. Vamos a hacerlo de una manera realista. Fijaos que este juego es del año 96, ¿eh? O sea, y yo creo que me lo compré en el año 98, 99 de segunda mano. Muy chulo, es muy divertido el juego, ¿eh? Para jugar con amigos, mola mucho, ¿eh? O sea, yo he jugado varios amigos y la verdad que... Que te divertías. Y yo aquí hablando y nada, esto va a ser un desastre. Creo que hasta que me pillo un poco de... Vamos, vamos. Tampoco quiero jugar mucho rato. A ver, vamos a hacer... 3, por ejemplo. Haremos uno más, Daniel. Venga, a ver si me da tiempo. Pero... ¿Qué haces? No, 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 no. Este juego se ve que tiene un bug porque cuando se quedan solos suelen pasar hacia atrás. Y es una cosa que no tiene mucho sentido. Pero bueno, también es un juego del año 96, ¿no? Entonces... Pero sí, eso ha faltado que me marque un bug. Y bueno... No me recuerda mucho a... Pues... Oliver y Benji y todo esto, ¿no? Porque puedes... Puedes tener tiros así como... Muy bestias. ¡Ah, no! Pero si era córner. Dios mío, lo tenía ahí. Lo tenía ahí, 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 lo tenía ahí. Y bueno. Y bueno, ya hay un truco para meter casi siempre. Es decir, si te vas del portero... Pues se la pasas. Haces así. Y ahora... Haces así y metes. Aquí sí. Aquí sí. Y ahora salen así todos ahí emocionados y... Las bubufelas ahí, sí, señor. Replay. Y el replay. Que claro, esto en mi época era una cosa que decía... Es que pasada, que locura. Sí, exacto. Esto sería antes de... Sí, estaba yo pensando. Sí, sería antes de que yo tuviese el ordenador. Mi primer ordenador fue en el año 99. Pues sí, esto sería en el año 98. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! Pero si yo tenía el partido ganado, tío. Típico... Esto es típico del Alcoyano, cuando... En fin. Madre mía. ¡Qué mal! Pues eso, sería... Mi primer ordenador lo tuve. ¡Qué desastre, tío! Y aquí no hay prórroga. He perdido el partido. Sí, que sí, que sí, que he perdido, que he perdido. Sí, sería el 98 antes de tener el ordenador, que fue en el año 99. Septiembre del 99. Como que engañé a mis padres para que me compraras en uno, porque me hacía falta para clase. Y tampoco es que me hacía falta. La verdad que me hacía falta, pues, para jugar. Y esas cosas, ¿no? Venga, va. Buah, este es complicado. Inglaterra, Brasil, soy Inglaterra, y vamos perdiendo uno, tres. Y hay que meter tres goles. Pero ya tenemos uno. ¡Ja! Esto no se lo espera a veces, ¿eh? Venga, hacemos este y ya está. Venga. Es curioso que... En este juego, los únicos jugadores que hacen así como regates, así como de fantasía, es Brasil. Sí, ya me estoy calentando. No me voy a sentir. Jugador, ¿eh? A ver si sale. Sí, exacto. Eso solamente lo hace los brasileños. Que no tiene mucho sentido, pero porque tampoco es que te aporte nada, ¿no? Bueno, ahora puedo estar aquí un buen rato. Ah, quería meter ahí el gol de Luis Pechea. Hola, gente de los años 90. ¿Se oye alguien? Vale. A ver, nos dejamos de tonterías porque quiero... Quiero ver si... Por lo menos quiero ganar un partido, ¿no? No, es que... Ah, estoy tonto. No puede ser esto. No way, no way, no way. ¡Portero! ¡Oh! ¡Wow! No sé qué hora he empezado. He empezado a jugar el City. Bueno, este ya está. Este, claro. Y ya seguiremos. Y ahora aquí, pues, a dormir el balón. ¡Dios mío! Hay que acabar jugadas, pero el balón fuera. No está. Pita, pita ya al final. Pita ya. Es igual. Es igual, es igual. Pita ya, pita ya. Pita ya. Que es igual, es igual. Es igual. Es igual. Pita, 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 pita. Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Uff. Bueno, pues, esto es el juego este. Es un auténtica maravilla juego. En fin. ¿Para qué? Pues nada, espero que os haya gustado Entonces aquí Simplemente le pongo el F5 Y ya está Y ya seguiremos jugando ¿Vale? Venga, hasta luego, adiós